Que tengo los ovarios para enfrentar a los delincuentes y aplicar el Estado de Derecho. Yo no estoy obsesionada por Andrés Manuel López Obrador. Esto es lo que está en riesgo, estas instituciones y mucho más, y la democracia. Contra el virus de la 4T, el Frente Amplio por México. ¡Vacunense! Los liderazgos carismáticos le salen muy caros a las sociedades. Quisiera hacer una reflexión con Beatriz muy importante. Yo sí creo que el carisma no es suficiente, pero hoy tenemos mujeres carismáticas, su servidora. Decirle a Xochitl que yo no me refería a ella como carismática. ¡Uy! Lo que están haciendo con los libros de texto gratuito. Adoctrinan, no enseñan, y hay que tirarlos a la basura. Pero hoy tenemos un monarca disfrazado de presidente. Yo no creo que Chico Che sea el mejor asesor para nuestra relación con Estados Unidos. Chico Che no sabe de relaciones. ¿No sabes lo que dice tu hermanito de ti? Hubo alternancia en el mil y no se transformó el sistema político. Estoy convencida que el país está peor que nunca. A toda la militancia del PRD son indispensables en el Frente. El otro día entré a casa de dos mujeres que no tenían un solo diente. Mi reconocimiento a la ministra Piña. Que viva la Suprema Corte de Justicia. Han destruido todo. Pero el gran desafío para el Frente es que esto no sea una farsa. ¿Cómo es posible que en una economía como la nuestra tengamos a los hombres más ricos del mundo? Porque lo único que no han podido destruir es la esperanza. ¡Vacunense! ¡Es mortal! ¡Viva el Frente Amplio! ¡Viva el Frente Amplio! ¡Viva el Frente Amplio!